Un pajarito de su amigo me pasa por la garganta No, que no, comete un vainito de eso Y el diván aforo Este es un aforo Se mamó aforo el compadre Checho, tú por qué nada más es el pájaro, hijo Hey, chachapilla, yo te traje aquí Vamos a hacerle una broma de libancho El libancito anda con un cotorrito por ahí australiano Un cotorrito de eso Vamos a hacer que tú te le comites el vainito ese Pero lo hace totalmente mentira No, que se ponga guapo lo que quiera Y no se pide Vas a pillar lo que no hay que ver ese viaje Vamos a hacerle el viaje Yo se lo voy a esconder Nada más hace que tú te lo traje Verda llegó Cuando te la has pasado tú, llevo ese vainito en la mano Ay, qué pasó ¿Qué, qué? ¿Está? ¿Está? ¿El cotorrito qué? ¿Se un traje? ¿Está? ¿Está? ¿Está australiano? ¿Está australiano? ¿Está así? ¿Y cómo hace? ¿No, voy a hacerse? ¿La guacamaya? No ¿Y cómo se llama? Chacatamico Forofundo ¿Cómo? Forofundo ¿Forofundo? ¿Qué nombre más parado? ¿Está pequeñito? ¿No canta? No, porque me está aprendiendo Te enseñé las vocales buenísimas Pero sí sabes Pero sí sabes Esos venidos saben sumados Hay uno que saben sumar y restar Sí, hay uno que saben sumar Para cerrar Hay uno que saben sumar Sí, sí, sí Dicen ¡Qué, qué, 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 qué Pero de pronto abre ¿O es que leía algo? ¿O es que leía algo? ¿O es que leía algo A él? ¿Qué leía algo en el botón? Si no sabe la pena ¿Por qué no te lo sentías a una en una que ella? Si se sumiera sumada como hiciera Si se sumiera Ahí va Si se sumiera sumada como hiciera el botón No sé Ah Así, así, así Ay, que de verdad Le puedo presentarme el pachiller Le ponré 14 sí y y no pero de el baño y ya ya mira si le mata sin api vamos a comprar la pista de arriba dejalo aquí cuando lo llevas en mala condición para la pesta y luego no sé que te puede ir vamos a sacar el viento no vaya eso tiene que eso tiene como se asegura y la comida y 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